Ya saben que en este canal hemos hablado un sinnúmero de veces de TikTok porque es un tema que me causa mucha curiosidad, de cierto modo revolucionó la manera en que consumimos música y aparentemente también les gusta que hable del tema. Dejen un me gusta si quieren que uno de los videos siguientes sea el de juzgando tendencias de TikTok. En este caso quiero hablar de algo que venía pensando desde el año pasado y es como se ha hecho evidente que TikTok ha influenciado los conciertos en vivo, desde el comportamiento de la audiencia, el performance de los artistas y como se están diseñando ciertos shows actuales. Artistas en cierta medida quejándose de lo que hacen nuevos fans, público que solo va a ver el hit de TikTok, entre otros ejemplos. Y esta no es una inquietud particular, sino que varias personas han hablado del tema y hace poco me enviaron un artículo donde nuevamente lo remarcan. Así que se los dejo en la descripción que de ahí también tomé varias ideas. Entonces, ¿TikTok de verdad se está cagando los conciertos? En principio hay que decir que esta fue una plataforma que explotó en pandemia, así que no habíamos podido presenciar sus efectos en los eventos en vivo y considerando que en sí ya estaba influyendo en nuestro comportamiento como oyentes, claramente algo iba a pasar con los conciertos. En ese momento no sabíamos qué, y además hay una generación entera que probablemente asistió a su primer concierto pos-pandemia, después de ir a ser adictos a TikTok, así que no sabían cómo era la experiencia. Una de estas personas podía encontrarse con un video del artista muy cerca, desde la primera fila casi que interactuando con el artista, pero no sabían lo que implicaba hacerse en esa locación y el caos que eso conlleva. Y aparentemente la mentalidad del nuevo público o fans que surgen de TikTok es distinta. Varios artistas han mencionado cómo la audiencia está apropiando los conciertos como un espacio de creación de contenido y no como la experiencia catártica en donde se crea la conexión público-artista. En pocas palabras, no se despegan del celular. Esto es algo que ya viene pasando desde hace tiempo, desde que están las cámaras en los celulares, y es una manera de guardar un recuerdo al que uno pocas veces regresa y de lo que varios artistas también se han quejado. Prince en una de sus giras puso como regla no fotografías, no video, no celulares, y quienes incumplen eso deben acceder a otra experiencia. El público le decía a los guardias de sus conciertos la gestapo de los celulares, porque decían que los guardaran a la fuerza. Beyoncé le dijo en un concierto a un fan Estoy al frente tuyo, disfruta el momento, baja tu cámara. Bruno Mars dijo algo similar y Jack White es de los que más ha mencionado el tema, entre muchos otros. Pero este caso en particular, después de TikTok, los Reels, Snapchat y demás, se torna más agresivo, pues el objetivo no es simplemente atesorar un recuerdo del concierto, sino convertirlo en un commodity. Como lo dice este artículo, un producto fácilmente comercializable. Como ahora es más fácil viralizar contenido en TikTok, Reels o Facebook, el artista o el show en general se convierte en un producto que el público busca comercializar en sus redes. Es decir, quien graba y sube el contenido está buscando un momento viral para generar me gusta, atención o aprobación social. Hay un objetivo detrás más allá de tener un recuerdo. El momento en el que Mattie Healy dice o hace algo extraño, en el que a Harry Styles se le rompe el pantalón, o interactúa con alguien, cuando el artista agarra el celular del fan, cuando le botan un simi. De hecho, la moda de los simis no se hubiera podido dar sin toda la viralidad de redes, o en ciertos casos cuando tiran cualquier cosa y terminan golpeando al artista. Todo para generar un momento memorable que pueden sacar a relucir después con sus pares. También se ha vuelto popular decirle cosas supuestamente chistosas al artista y grabarlas. Una conducta que ha sido bien cuestionada porque el público se siente más agreste forzando un momento especial con el artista. Y para poder captar ese momento viralizable, hay personas que graban casi todo el set. Mitski dice No estoy en contra de tomar fotos en los shows, pero a veces cuando veo a la gente filmando canciones enteras o sets completos, me hace sentir como si no estuviéramos aquí juntos. O Blackpink dice Nos gusta ver más caras y menos celulares. Nos gusta hacer contacto visual y cantar nuestras canciones con ustedes. Y vamos a ver que esa comoditización de los artistas en sus en vivo ha derivado en otros fenómenos que corresponden muy a esta época. El primero de ellos es como cierto tipo de público está yendo a los conciertos únicamente para cantar y grabar el fragmento que se hizo popular en TikTok. Por ejemplo, tenemos un clip muy popular de un concierto de Steve Lazy donde todos cantan el gancho de la canción que pegó en la plataforma y cuando él pregunta si alguien sabe el siguiente verso, nadie responde. De hecho, a él en particular le ha costado bastante esa fama tiktokera. Hace poco reventó el celular de alguien en la tarima porque otra persona le tiró un celular. Otro caso es que una canción de la banda Pierce The Veil se hizo masiva en TikTok y ellos se unieron a la gira de una banda llamada I Prevail. Entonces, lo que empezó a verse es que los nuevos fans de Pierce The Veil iban al concierto, escuchaban esa canción y luego salían sin ni siquiera escuchar al artista principal de la gira que era I Prevail. Vean el clip es algo raro. Y así quedaba la parte del público cuando ellos terminaban de tocar. Entonces, el headliner I Prevail presentaba su show solo frente a los que quedaban. Y se puede entender que uno haría un concierto de varios artistas y solo se quede algunos, pero lo que ha generado molestias entre los fans es que puede considerarse como un irrespeto para el artista principal, sobre todo porque la escena de estas bandas es muy unida normalmente como muy de compañerismo y más problemático aún es que esa fanaticada que atrajo TikTok agotó varios shows de la gira y quienes querían ver al artista principal se quedaron por fuera. Imagínense que su banda, quien organiza la gira, toque en un lugar medio vacío porque los fans de un hit de TikTok acapararon los boletos. Es un suceso bien extraño. Y luego tenemos la otra cara. Como los artistas y sus equipos están presenciando que el público está viralizando a través de clips de TikTok su música y su show, entonces están replanteando su producción en vivo en relación a sus formatos. El ejemplo más claro es Rosalía, como su show funciona perfectamente para ser grabado de manera vertical, como el fondo blanco funciona como un sinfín en el cual resaltan los bailarines y Rosalía, como la forma en la que graban los bailarines representa esa intimidad artificial de las plataformas digitales. Es una producción que está pensada desde lo artificial, que sin TikTok probablemente no hubiera llegado ahí, lo cual cobra sentido bajo el concepto de Moto Mami. Moto siendo lo artificial, lo máquina, todo lo relacionado a la producción y Mami lo orgánico, la interpretación de Rosalía, las coreografías y demás. Algo que me parece muy interesante pues empiezan a pensar shows que rompen el paradigma de concierto en vivo y que de manera evidente recogen influencias estéticas y funcionales contemporáneas. No es que estos shows se vean medio futuristas, sino que representan nuestra interacción con la tecnología actual. Pero tal vez la mayor preocupación es que la audiencia se desconecte del artista de la misma forma que ellos pueden desconectarse cuando están grabando. Hay más barreras hacia lo humano, por decirlo así. Rosalía actúa para un camarógrafo, luego eso pasa por una pantalla, luego esa pantalla pasa por la de un celular y luego llega a la persona. Una vivencia multimedia que si se expande puede ser bien cyborg la cosa. El diseño del show de Coldplay, por ejemplo, funciona muy bien para redes sociales. En diseño del show de 1975 dice abiertamente que intenta crear conciertos que se le dan bien para redes sociales. Por ejemplo, usa pantallas verticales para que, abro comillas, las personas puedan sostener su teléfono de la forma que quisieran y tomar fotos bonitas. Y dice que diseña shows para que cualquier fanático que busque en Google o en YouTube el concierto pueda saber por el color de la miniatura qué año fue y qué canción era. Es decir, todo lo crea pensando en su repercusión en el mundo digital. Y esto no se queda únicamente en el formato, la producción técnica o la estética del evento, sino que pasa al performance del artista. Trayendo a Rosalía de vuelta pudimos ver cómo explotó y se hizo muy popular su escena mascando chicle o Mattie Healy que parece estar a tres pasos de ser el anfitrión de un acto circense, comiendo carne cruda, molestando con el autotune cuando habla, e interactuando con la gente para recrear un momento carismático o extraño y que sea viralizable como ha sucedido. Si ustedes fueron o han visto conciertos de 1975 antes, era algo mucho más parco y serio. Entonces pueden haber aspectos positivos para algunos, como que los artistas se esfuercen por crear experiencias más inmersivas y que no sean tan apáticos con su audiencia, pero también eso puede restarle autenticidad a los shows al saber que todo está milimétricamente calculado y se hace por números en redes. Cada vez es menos frecuente que un concierto grande tenga un momento que nadie presenció más de una vez, muy orgánico y que solo los asistentes de ese día hubieran podido experimentar. Harry Styles cambiando el lift a América por porque le conviene en cuanto a popularidad, es algo planeado. Así que es innegable e inevitable la influencia TikTok y de las redes en los conciertos y parece que cada vez vamos a ver más cambios desde la parte conductual de los asistentes pasando por el performance y la producción de los eventos. Parece que cada vez se pierde un poco el componente colectivo o de comunión, esa sensación de ritual, casi religioso por compartir con mucha gente la música de un artista y se convierte en una experiencia individual de la cual uno debe exprimir todo más que el simple hecho de estar ahí escuchando al artista que a uno le gusta. Uno tiene que cumplir con sus contenidos mínimos, con sus assets, como si fuera una agencia, una historia para subir, un TikTok por hacer, capturar un momento relevante e intentar que el artista me vea. Necesitamos consumir y producir más, más y más de ahí. Y para terminar dejo esta cita de Mitski en donde dice Me encantan los conciertos por el sentimiento de conexión, de compartir un sueño y recordar que antes de separarnos tenemos un breve momento milagroso de estar vivos al mismo tiempo. Pero como siempre cuéntenme ustedes qué piensan. ¿Creen que antes de TikTok los conciertos eran distintos? ¿Han visto esos cambios? ¿Les parece que están bien? ¿Están mal? ¿Les emociona hacia dónde va todo? Dejen cualquier cosa en los comentarios, síganme por ahí por todas partes y nos vemos la próxima. Chao.